Desde el 4 hasta el 10 de diciembre se está realizando en Sonzón la octava versión de la Fiesta de la Palabra, talleres en torno a la escritura y autores invitados a algunas de las actividades. La Fiesta de la Palabra de Sonzón inició el pasado 4 de diciembre con el lanzamiento del libro Eres Cometa, busca el viento, de Marcela Vélez. Esto se llevó a cabo en la Casa de la Cultura. El primero es un taller sobre periodismo y literatura dictado por unos talleristas muy tesos del municipio de La Unión que dirigen la revista Cronópolis. Ese taller lo vamos a hacer el día lunes a las 10 de la mañana en la Biblioteca Benigno de Gutiérrez. Vamos a tener también un taller muy especial que se llama El Principito se toma a Sonzón con una tallerista invitada del municipio de La Ceja. Ese taller lo vamos a hacer el día jueves a las 3 de la tarde en la Biblioteca Benigno de Gutiérrez. Por último vamos a tener un tercer taller que se llama Fabricando Palabras que es en alianza con la entidad Confama, que ese taller sí lo vamos a hacer en el hogar infantil Fuenteclara. El jueves 9 de diciembre en la Biblioteca Miriam Correa Palacio se realizará un conversatorio de reconocimiento a autores locales tipo recital. Que vamos a tener con poetas invitados del oriente de Antioquia. Entonces vamos a tener invitados de La Ceja, de La Unión, de Marinilla, poetas que se dedican pues como un poco a hablar sobre estos territorios. Y el día viernes vamos a tener un evento de clausura con una poeta invitada al municipio de La Ceja y un concierto de música medicina con dos agrupaciones locales. Además del lanzamiento de un mini documental producido acá mismo en Sonzón precisamente sobre este tema de la escritura. Además, dentro de la agenda cultural de Sonzón, el próximo 15 de diciembre el CineSon Club presentará la película No. Es una película chilena de 2012. El film relata la campaña del No en el plebiscito de 1988.